Bueno, mi gente, ay, 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 habló Tecachi, habló Tecachi y no hablaba, era mudo, el tipo era mudo, oye lo que dice el loco, primero quiero darle la gracia a Dios, que estoy bien, con salud, y bien, y bien, ya tú sabes, y gracias a todo el mundo que me tiene en oración, Dominica Republic, RD, gracias por su apoyo, lo amo mucho, me siento tan feliz, viéndolo a ustedes, el apoyo full, el mismo día que salga de la cárcel, le quiero dar un regalo, para todo el barrio de la vega, el barrio del productor, Diamond la mafia, o sea, que él va a dar un concierto en su barrio, él está diciendo, Tecachi te he entregado a lo malo, mi gente, entonces dicen, el litín verde, le voy a hacer un concierto gratis, en cualquier sitio, disco, en la vega, con Romo y de todo gratis, gracias por su apoyo, se lo devolveré, lo amo, mi gente, miren, Tecachi yo veo que él se está burlando feo, eh, ah, porque Tecachi ya, eh, está salido de control, él afirmó que está preso, que está en la cárcel, todavía no le han cantado, eh, cuántos años, cuántos meses, ustedes saben que, bueno, no voy a hablar de la justicia de la República Dominicana, pues ustedes saben cómo es eso, ¿me entiendes?, pero el tipo está, eh, entregado a lo malo, oye, ¿dónde él va a hacer un concierto?, en el barrio de los productores, donde él le dio golpe, en la vega, en República Dominicana, o sea, en el barrio de Diamond la mafia, en el barrio, donde él le dio los golpe a los productores, que allí está también el estudio de grabación, o sea, él se va a meter allí, hace un concierto gratis, le va a dar de toda la vega, pero eso lo va a hacer, mi gente, porque la gente de la vega, Daimon la mafia, que de allá dijo, que si a Tecachi, lo meten preso en la vega, la gente de la vega, iba a armar un problema, pero pasó algo diferente, la gente de la vega, se fue con Tecachi, y dejan a Daimon la mafia solo, mi gente, él se república dominicana, ese país está loco, yo soy dominicano, pero ese país está loco, en vez de apoyar a su patria, apoyan más el dinero, ¿me entiendes?, ustedes saben que allá hay mucha gente con necesidades, pero ya ustedes saben, ahora, si Tecachi hace eso, ese concierto, y tú eso disparate que él está hablando, mírenme, yo soy Tecachita, a partir de ahí, yo soy Tecachisita, llévense de mí, si ese tipo hace eso, porque tiene el valor de verdad, si hace eso, y que en un concierto allá, y que, mi hermano, eso es para hoy, así que, nada, información hace 11 minutos, eso es de ahí a ahí, el mono comenta.